¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello ¡Ay, qué bello! Escándalos, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo! ¡Ay, marina, amita! ¡No voy a! ¡Ay, cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un correjo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Margarita te casas conmigo Si mi viejito lindo, muy lindo si me llevas a bailar con la sonora dinamita Ah bueno Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lastimada señorita Porque el viejo me lleva a cines y va a la fiesta También me lleva si toma trago, viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Si el luna y el que estamos pasando Como este chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay Música Música ¡Gracias!